Atención solteras del mundo, tienen que enterarse de esta noticia explosiva. Nicola Porchela, el encantador galán de la Casa de los Famosos México, está en busca del amor. Sí, así como lo escuchan, el apuesto peruano ha lanzado un casting que promete sacudir las redes y ponerlas al rojo vivo. Parece que Nicola no puede resistirse a estar en el centro de la atención, ¿verdad? ¿Pero qué esperaban? Después de todo, es Nicola Porchela. Después de ocho largos años de soltería, Nicola ha decidido que es hora de encontrar a esa persona especial que ponga fin a sus días de soledad. ¿Por qué esta repentina urgencia de amor? Se preguntarán ustedes. Bueno, parece que el corazón de Nicola está anhelando compañía, está en busca de su media naranja y no está dispuesto a esperar más. Pero, ¿por qué Nicola ha pasado tanto tiempo en el mundo de los solteros? Ahí es donde la historia se pone interesante. Nicola tiene un pasado amoroso que lo ha marcado profundamente. Una vez estuvo en una relación de años que terminó de una manera bastante desagradable. La historia se remonta a mediados del 2012, cuando un joven Nicola Porchela trabajaba en un reality de competencia llamado Esto es Guerra. Fue allí donde conoció a la modelo Anjari Saga. Y el amor parecía florecer entre ellos casi de inmediato. Con el tiempo se convirtieron en la pareja más querida y admirada por todos sus fans. Era como si vivieran en un cuento de hadas. Sin embargo, como suele suceder, los cuentos de hadas a veces tienen finales inesperados. Años después se revelaron algunos detalles oscuros sobre su relación, dejando a todos sorprendidos. Medio Perú quedó anonadado. Aunque Nicola siempre mostró ciertos rasgos impulsivos con problemas de ira en el programa, fue la revelación de ciertos audios en 2015 lo que realmente sacudió los cimientos de su relación. Fue como un balde de agua fría. Agárrense que el drama está servido. En el año 2015, el mundo del espectáculo quedó patas arriba con la explosiva viralización de unos audios. Donde Anjari Saga acusaba a su entonces pareja Porchela de maltrato. Un escándalo que dejó a todos con la boca abierta. Pero Nicola no se quedó callado y defendió su nombre, asegurando que nunca había levantado la mano contra ella. Una controversia de las grandes. ¿Qué piensan ustedes? Pero la montaña rusa emocional no terminó ahí. A pesar de las acusaciones y los rumores, la pareja decidió seguir adelante con su relación. Así como lo oyen, parecía que no eran el problema. Pero ya saben cómo son las relaciones. Nada es para siempre, especialmente si hay toxicidad en el aire. Y así en el 2018, Angie decidió poner fin al romance. Dejando a Nicola con el corazón hecho trizas. La razón. Nicola afirma que descubrió algunas cosas que lo lastimaron profundamente. Aunque nunca reveló que fue exactamente. Pero espera, que la historia sigue dando vueltas. En el 2019, el drama volvió a desatar el caos. Se filtró un video donde Nicola aparecía maltratando verbalmente a Angie. Pero Nicola tiene su propia versión de los hechos. Afirma que su expareja lo llamó mientras estaba en una discoteca. Desatando una confrontación pública entre ambos. Es como si estuviéramos viendo una telenovela mexicana en la vida real. A pesar de todo, Nicola confesó que aún tenía sentimientos por Angie. ¿Ya adivinen qué pasó después? Decidieron ir a un hotel para aclarar sus diferencias. Sin duda, una noche llena de emociones donde hasta hubo despedida con Bess incluido. Parece que estas actitudes impulsivas ya estaban bien arraigadas entre ambos. Sin duda, este pasado lo dejó muy marcado. También explicaría el por qué se alejó de las relaciones. Pero ahora el carismático actor está listo para volver al mundo del amor. Quiere volver a sentir las flechas de Cupido. Aunque está enfocado en su carrera y en asegurar el futuro de su familia. El deseo de tener una pareja sigue rondando en su cabeza. Veremos si este casting le ayuda a encontrar a su media naranja. Ahora queremos saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinas sobre esta búsqueda del amor por parte de Nicola? ¿Consideras que es la mejor opción? Déjanos tu comentario y un pulgar hacia arriba si te gustó el video. Espera, no te vayas sin antes ver cómo hacen caer al suelo a la casa de los famosos. Te sorprenderá escuchar todo sobre esta polémica. Quédate para el siguiente video. Lo que te perdiste de las transmisiones en vivo, metidas de pata, gloopers y todo lo relacionado a la farándula mexicana y de Latinoamérica. Solo aquí, en Me Gusta Pues.